Amigos de fin de semana pues estamos una semana más con ustedes muchísimas gracias por sintonizarnos y los invitamos a ver este programa que parece muy interesante para ustedes tenemos secciones interesantes y en esta ocasión regresamos con nuestra sección de gastronomía así es que para que ustedes disfruten de esta expresión gastronómica que se originó precisamente en este hermoso café Sole tenemos aquí en estas instalaciones la presentación de nuestro programa muchísimas gracias a esta empresa por darnos estas facilidades queremos saludar a nuestros amigos de Jalisco a nuestros amigos a Pepe Caudillo y a Esther Lovera así también ellos son los conductores de Un Canto a Jalisco Buscando Estrellas y a nuestros conductores de escenarios musicales a Reina Larios y a Pepe Caudillo un saludo hasta Jalisco allá en Colima en Puebla y en Tlaxcala muchísimas gracias por sintonizar su programa fin de semana que se origina aquí en Gilotepec en el Estado de México muchas gracias a todos nuestros paisanos que están en Estados Unidos y que semana a semana nos siguen a través de la red de internet un saludo hasta Bagdad donde nos están viendo también en Sudamérica, en Perú, en Bolivia y en Colombia Venezuela también que nos han mandado varias solicitudes de por allá muchísimas gracias y saludos para todos ustedes aquí en el Distrito Federal a toda la República Mexicana, a todos los queridos hermanos mexicanos pues un abrazo desde Gilotepec y bueno pues vamos a empezar nuestro programa tenemos cosas muy interesantes en este programa tenemos historia como siempre, psicología ahora vamos a tener una cápsula de tanatología para cuando yo no sabía que esta materia de la rama más bien de la psicología se usa mucho pues para cuando se acerca pues la muerte del paso al otro, al más allá así es que es muy interesante tenemos historia con fotografías interesantes de aquí de Gilotepec y bueno pues sin más nos vamos a ir a nuestro empiezo de este programa muchísimas gracias por todas sus sugerencias muchísimas gracias por los saludos que nos mandan semana con semana les invitamos a todos ustedes a que se reporten con nosotros están apareciendo en pantalla, el correo electrónico, nuestro Face así como también nuestros teléfonos muchísimas gracias y recuerde ponga la basura en su lugar no contamine, así como que cuidemos el agua porque el agua gota a gota se agota muchísimas gracias y ya nos vamos hay otra cosa muy importante no se pasen los saltos por favor el uno a uno siempre funciona donde seamos corteses vamos a tratarnos como verdaderos conciudadanos aquí en Gilotepec así es que sin más pues un saludo desde aquí desde el Café Solé gracias a todos nos vemos en la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos departamento de blancos, bebés, niños, accesorios, bolsas, relojes, sombreros, damas y caballeros. Contamos con sistema de apartado y recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Te esperamos en Avenida Hidalgo número 127, Colonia Centro, junto al Arci Mar. Recuerda que con Arci Boutique vestirse bien no es caro. Visítanos en Residencial El Campanario. Te invitamos a conocer nuestro condominio horizontal en cinco modelos diferentes, acabados de alta calidad y construcción tipo tradicional. Nuestras casas están completamente terminadas. Entrega inmediata. Le tramitamos créditos en Conavir y Poviste. Tenemos los mejores planes para usted. Estamos ubicados en San Pablo, Guantepec, carretera Quilotepec, Corrales, a unos pasos de la agencia Chévere. La casa que usted merece, la tenemos en Residencial El Campanario. En Canal 14, disfruta de la mejor programación las 24 horas. Disfruta de estrenos de películas, así como videos musicales, cápsulas de ciencia y también de psicología, innovación tecnológica y spots publicitarios. Fin de semana, el programa con sentido de Gilotepec, con entrevistas, musicales, noticias, reportajes y spots comerciales. Un canto a Jalisco buscando estrellas. Lo nuevo en la música mexicana. Desde Guadalajara a Jalisco, los nuevos cantantes y mariachis presentando lo mejor de nuestra música. Disfruta de Canal 14, nuestro canal. Mariachi Atlantes, el mejor de la región, te ofrece la mejor musicalización para tus eventos sociales. Amenizamos mañanitas, bodas, 15 años, presentaciones, cumpleaños, aniversarios y eventos masivos. Nos adaptamos a tu presupuesto. Informes y contrataciones en Facebook, Mariachi Atlantes. A los teléfonos 773-732-3170, 773-104-8168, Nextel, IIT, 42-15-22515. ¡Esperamos! Lo mejor del mar y la tierra te lo ofrece el restaurante La Cobacha. Tenemos sabrosas entradas como empanadas, tostadas, toritos, cocteles de camarón, ceviche, pulpo, muchísimas cazuelas de marisco. Al dolaro, camarones a la corto cruz, pescado a zarandeado, pescado a la talla, pescado a la diabla. Exquisitos cortes tipo americano, palomillas sonorense, pechuga de pollo, hamburguesas, todo cocinado al más puro estilo de Sonora. Abrimos de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 8 de la noche. Te esperamos en Reforma número 83, Centro de Gilotepec. Amigos, pues comenzamos nuestro programa con esta sección interesante, nuestro noticiario con interesantes reportajes desde Villa del Carbón. La presa de Dancho, ubicada en nuestro municipio de Gilotepec, se encuentra a su máxima capacidad de agua, ya que el vertedero está desalojando grandes cantidades de agua a consecuencia de las fuertes lluvias que hemos presenciado en los últimos días. Cabe señalar que se han formado magníficas cascadas, por la cual no debe perderse esta excelente oportunidad, ya que es un espectáculo increíble. Acude este domingo con su familia al parque de esta presa Dancho. Es una recomendación del equipo de fin de semana. Le aseguramos no se arrepentirá. En otras noticias, acudimos a la inauguración de los departamentos de la zona residencial Cumbres Love, ubicados en camino subestación de la Comisión Federal de Electricidad, sin número, en San Pablo, Guantepec, pegado a las zonas residenciales El Campanario y Camino Real. Los departamentos cuentan con dos recámaras, un baño completo, sala y comedor amplias, y la cocina cuenta con una barra. Es una zona muy segura y plusvalía, ¿no? De hecho hay una gran plusvalía, tanto aquí como en nuestras casas. En nuestras casas también, pues hay una plusvalía alrededor de 100 mil pesos por cada casa. Entonces, pues sí, es una gran ventaja. Y nosotros queremos que ustedes, cuando estén seguros de hacer una inversión, sepan que es la mejor inversión. Si están pensando cambiarse de casa, no lo duden más y acudan a Residencial Cumbres Love, los mejores precios que ustedes se pueden encontrar. Nuestro amigo Sidronio Medina nos invitó a Villa del Carbón para presenciar la magna peregrinación del estado de Michoacán. Aproximadamente mil personas de ese estado realizan esta peregrinación cada año, desde hace 61 años, solamente para ir a dar gracias a la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Nos llena de alegría, mis queridos hermanos. 21 años de recibirlos y de recibir a la Santa María de Guadalupe. El señor Sidronio Medina se ha vuelto un gran amigo para todos los peregrinos de Michoacán. Cada año lo recibe con los brazos abiertos, ofreciéndoles comida y hospitalidad en su hogar, para que puedan descansar de este enorme recorrido. No cabe duda que la fe de las personas es inigualable. Reportó para fin de semana Jessica Gómez. También les pedimos a todos ustedes, mis queridos hermanos, dirijan sus oraciones por todo eso, porque eso es lo que nos fortalece, porque eso es lo que nos da vida, nos da alegría, nos da entusiasmo para poder recibirlos a cada uno de ustedes. Mis queridos hermanos, a nombre de todos ellos, de esta familia, les damos infinitamente las gracias. Arsiclub, almacén de abarrotes, vinos y cebillas, para servir al comercio y público en general. Te ofrece el más extenso surtido en productos y marcas de prestigio, a los mejores precios del mercado. Contamos con estacionamiento para tu comodidad y seguridad. Te esperamos en Francisco y Madero número 2, Colonia Centro, Gilotepec, Estado de México. Arsiclub, El lugar del bien comprar. El lugar del bien comprar. Engraje. En el lugar del bien comprar. Parilla Gilonen te invita a sus fines de semana de bufet. Área de juegos infantiles. Salón de eventos. Área de privados. Contamos con pantallas de 60 pulgadas para que disfrute de todos los eventos deportivos más importantes. Y como siempre, disfruta del ambiente familiar y atención esmerada de nuestro personal. Parilla Gilonen. Con todo para que la pases súper. Te invitamos a visitar Huichapan, pueblo mágico. Estamos a solo 50 minutos de Jilotepec. Contamos con un interesante museo de antropología e historia. Con laminadoras de cantera, hermosos balnearios, los arcos más altos del mundo y muchas cosas más. Además, si quieres comer sabroso, tenemos las mejores carnitas y barbacoa de la región. También chicharrón de res y cerdo. Tortillas calientitas de comal. Y el incomparable servicio de nuestro personal. Visítanos en Los Arcos. Estamos ubicados en el Mercado Municipal, en el Centro Histórico de Huichapan, Hidalgo. Te ofrecemos servicio a domicilio hasta para 8 mil personas. En Los Arcos, limpieza, higiene y sabor es lo mejor. Restaurantea. Que te ofrece por la mañana, exquisitos desayunos y almuerzos económicos, como huevos al gusto o carne asada con enchiladas, jugo o fruta y café. Al mediodía, sabrosa comida corrida y a la carta. Por la tarde, a partir de las 6, puedes ordenar las más sabrosas pizzas, hamburguesas, tacos, tortas y burritos de arrachera. Sábados y domingos, sabrosa pancita, exquisito pozole y riquísimas tostadas de pata. Te esperamos en Galeanas y Número, entre Guerrero y Reforma, a media cuadra de Banamex. Tenemos servicio a domicilio. Estamos abiertos de lunes a domingo, de 9 a 9. Bueno, pues ahora continuamos con su programa fin de semana y esta es la sección de Historia a cargo del profesor Francisco González Conn, que nos va a platicar con otros amigos, con Raúl, con Paco y con Primo, las cosas interesantes de Gilotepec. Con un cordial saludo a nuestro auditorio, en el día de hoy vamos a hacer un programa relacionado con fotografías antiguas de Gilotepec. Sabemos perfectamente que este programa lo ven en muchos lugares de la República, a través de la televisión abierta en otros estados y sobre todo en YouTube y Facebook, que tengo muchas noticias y muy buena de que lo están viendo muchas personas. Entonces, como son fotografías locales, vamos a intentar por todos los medios, dar una noción general de la historia de México a través de la historia de Gilotepec. Para este programa nos acompaña el señor Primo Martínez Sánchez, persona muy, muy, muy de bastante edad y que siempre ha vivido en Gilotepec. Su servidor Raúl Figueroa Barrios. Lo mismo, que también ha sido un gran aficionado y sigue siendo un gran aficionado a la historia del pueblo y siempre ha vivido aquí. Y el señor Francisco Vega Romero. Bienvenidos y mucho gusto en platicar con ustedes con un libro que se publicó hace algunos años. Hace algunos años, tres más o menos, en Gilotepec. Fue un acierto que ojalá sigamos editando libros tan importantes como esto. Y quiero empezar con la primera fotografía que me parece más interesante. Con el templo que existía en Gilotepec, se hiciste todavía. Existía, pues, por la razón de que todos estos retablos neoclásicos que estamos viendo desaparecieron. Aquí se está celebrando una fiesta posiblemente de 50 años de matrimonio. Una boda de oro. Ah, una boda de oro. De los señores Francisco Maldonado Arciniega y María Rodea. Francisco Maldonado Arciniega y María Rodea. Ok, me parece muy, muy interesante. Además, se ve perfectamente como todos estos retablos han sido ya eliminados, han sido destruidos. Afortunadamente, aquí a la derecha tenemos todavía la fotografía del Sagrado Corazón y el nicho que todavía conservamos en parte. Luego, nos queremos detener en esta fotografía. Don Raúl, ¿qué más o menos nos puede decir de esta fotografía? Que yo la siento como antes de la introducción del agua potable que le pepé, que fue en 1936. ¿La prima? Sí, sí, sí. Por el 36, por el 36, ok. Mi niño Dios, que fue donado por la esposa de Pascual Morales Molina, que fue gobernador del Estado, procurador general de la República y ministro de la Suprema Corte de Justicia. Creo que faltó en este libro fotografía de la tumba de ese personal tan importante, Pascual Morales y Molina. Bueno, de esta fotografía nos dice aquí estos señores que nos acompañan, que fue la introducción del agua potable. Vemos perfectamente hasta abajo, hasta abajo los tubos. 1936 más o menos, es un desfile, fue la inauguración de la introducción. A mí esta fotografía me encanta por una razón importantísima, porque es un desfile conmemorativo de algún, o 16 de septiembre, o de centenario, o vaya hasta saber qué más o menos que se celebró aquí. Pero lo que me llama la atención es el carro alegórico, donde hasta arriba aparece el águila porfiriana de frente, con la serpiente de frente, que era el águila porfiriana que luego va a desaparecer, va a ser sustituida por otro tipo. El águila devorando a la serpiente, pero de otra manera. Y también me llama mucho la atención el gorro frigio. Este gorro frigio se utilizó muchísimo durante la época de Benito Juárez, como símbolo de libertad. También lo recapturó Porfirio Díaz. Entonces tenemos mucho simbolismo relacionado con la época de Porfirio Díaz. La muchachita que está en el centro, obviamente representa a la patria y tiene a su derecha una hoja, un ramo de laurel. Eso me está diciendo Victoria. Lo que tiene a la izquierda no lo puedo identificar, son flores blancas, pero no sé lo que pueda ser. Pero fíjense lo interesante que está la vestidura de aquel entonces. ¿Qué nos puede decir? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, sí, claro. ¿Así vestían la mayoría de los indígenas? Sí, sí, sí. ¿O de los indígenas? No de los indígenas. Lo que también llama mucho la atención en la fotografía esta, les vuelvo a decir que una de mis consentidas, porque tienen muchísimo simbolismo las autoridades civiles con el bastón de mando. Presumiblemente el presidente municipal de aquel entonces, que está difícil de precisar porque cambiaban presidentes municipales cada tres años, cada año, cada año. Me informan que cada año. Entonces, es difícil de precisar, ¿no? Porque además no hay un acercamiento muy, 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 muy correcto. Pero es una fotografía muy interesante. Y los sombreros, ¿verdad? ¿Verdad, don Primo? Sí, sí, sí. Todos usaban sombreros. Sí, todo mundo. Todo mundo usaba sombreros. Estamos en un clima bastante cálido. Don Raúl, platíquenos de esta fotografía que también me parece muy interesante. Esta fotografía fue tomada en un día de tianguis, en frente del portal, de los dos portales más principales de Gilotepec y el jardín. Se ven los comercios, bastantes, este, con gente, con las tradiciones de la vestimenta, de los otomís, con el famoso sombrero de vuelta y vuelta que le decían. Estas fotografías fueron adquiridas por gente muy positiva que nos donó esta para este libro. Está en una contraesquina de los señores más importantes en la que el tiempo de los señores Arciniega y Barrera, las contraesquinas de los comercios. que eran tiendas de abarrote, ¿verdad? ¿O qué? Roces y semillas. Semillas y ropa. Tela. En general de todo, ¿verdad? Sí, de todo. Pero fueron las primeras que ustedes conocieron, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, efectivamente. Eran los abuelitos de estos que están ahora, ¿no? De los Barrera de ahora, el papá, el papá, el papá. Y los Arciniega que todavía siguen siendo comerciantes, ¿verdad? Sí, todavía, cada fecha. Podemos decir que tenemos quizás una tradición en Gilotepec, no solo de comercio del siglo XVI, sino que estamos viendo fotografía de una tradición de 100 años, ¿verdad? Sí. De comercio. Fácil. Fácil. Sí, sí. Seguimos viendo fotografías. Muy bien. En esta fotografía me quiero detener porque es una revista de 1931. En busca, efectivamente, marzo 13 de 1931. Pues esta revista está en mi poder. En busca de los restos de la Malinche. Vemos una fotografía del centro de Gilotepec, la iglesia, no la iglesia, la torre, pero todavía vemos lo que actualmente es casa pastoral, en aquel entonces todavía con techo de teja. Una panorámica del atrio y una panorámica del jardín, que es de 1931. Lo curioso y interesante de esta revista es que se equivocaron del lugar. Pusieron que era Tenancingo y esto de Tenancingo no tiene nada. Aquí aparece en busca de los restos de la Malinche, que nunca supimos dónde están los restos de la Malinche. Sí, erróneamente. Creo que le gustaba mucho a Andrés Molina, Enrique, es decir, que aquí estaban los restos de la Malinche. A lo mejor sí están. Nadie está de acuerdo, pero todavía no aparece. Todavía no aparece. Pero lo que me llama la atención también, don Primo, es esta fotografía del jardín. ¿Qué nos puede decir de esto? ¿Esta? Sí, la fotografía del jardín. ¿De ahorita la que está ahorita? No, la de 1931. Porque estos árboles todavía están, pero estos rodeos, estos de estos como que ya lo quitaron, ¿verdad? Sí, sí, todo. Todo se equivo. La modelación de 1973. Esto le comentábamos nosotros que se llamaban los pollitos, que nos dedicamos a ubicarlos de un lado a otro. Y que era para protección de los árboles. Porque estos árboles eran muy frecuentes por los famosos pájaros que se llamaban las catarenitas. Que en tiempo de producción de su fruta, venían miles de pájaros. Estos árboles he visto que todavía están algunos, ¿eh? Los árboles, algunos están todavía. La construcción se tiraron, se tiraron. Se tiró los roleos. No, los roleos, los rodetes. Rodetes, ¿verdad? Le llamaban ustedes rodetes. Pollitos. Pero son rodetes para la protección de los árboles. Todavía yo recuerdo, todavía creo que algún que otro árbol queda. Seguimos viendo nuestro libro. Y nos vamos a detener en un carro antiguo. Sí, en ese carrito eran de pedales. Cambiaban las velocidades por los pedales. Esos son los primeros carritos que hubo de motor. Que llegaron a Piscina. No me acuerdo. Sí. Sí, con un crán. Le decíamos crán. Después de haber visto estas interesantes fotografías, que nos recuerdan al Gilotepec antiguo, la historia antigua de México, porque Gilotepec es una parte importante de México. Estamos en la encrucijada de caminos más importante. Estamos en el mero, mero ombligo de la República Mexicana. Pues quedamos para seguir haciendo otros programas de fotografías de Gilotepec. Y por supuesto, contamos con personas de mucha, mucha experiencia, como es aquí Don Primo Martínez. Don Primo, ¿qué acaba de celebrar usted? 90 años. 90 años. ¿Siempre viviendo en Gilotepec? Siempre. Toda mi vida. Toda una sabiduría. Don Raúl. Muchas gracias. ¿Qué tiempo lleva usted viviendo aquí? Toda mi vida. ¿No se ha ido a vivir a ningún otro lugar? No. Francisco Vega Romero, originario de aquí de Gilotepec, toda mi vida. Me gusta la historia de mi pueblo, porque es mi origen. Aquí tenemos las raíces de ustedes importantes, y yo como anexado a esta región, pues también admiro todo lo que tenemos. Quedamos para otro programa, seguir con otras más fotografías interesantes que nos han quedado del libro. Todo lo nuevo en esta temporada primavera-verano, lo encontrarás en Artsy Boutique, a los mejores precios de Gilotepec. Te ofrecemos ropa de la mejor calidad, modelos exclusivos y lo último en la moda. Tenemos departamento de blancos, bebés, niños, accesorios, bolsas, relojes, sombreros, damas y caballeros. Contamos con sistema de apartado y recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Te esperamos en Avenida Hidalgo, número 127, Colonia Centro, junto al Artsy Mar. Recuerda que con Artsy Boutique, vestirse bien no es caro. Visítanos en Residencial El Campanario. Te invitamos a conocer nuestro condominio horizontal en cinco modelos diferentes, acabados de alta calidad y construcción tipo tradicional. Nuestras casas están completamente terminadas. Entrega inmediata. Le tramitamos créditos en Conavit y Poviste. Tenemos los mejores planes para usted. Estamos ubicados en San Pablo, Guantepec, Carretera Gilotepec, Corrales, a unos pasos de la Agencia Chévere. La casa que usted merece, la tenemos en Residencial El Campanario. En Canal 14, disfruta de la mejor programación las 24 horas. Disfruta de estrenos de películas, así como videos musicales, Cápsulas de ciencia y también de psicología, innovación tecnológica y spots publicitarios. Fin de semana, el programa con sentido de Gilotepec. Con entrevistas, musicales, noticias, reportajes y spots comerciales. Un canto a Jalisco buscando estrellas. Lo nuevo en la música mexicana. Desde Guadalajara a Jalisco, las nuevos cantantes y mariachis presentando lo mejor de nuestra música. Disfruta de Canal 14, nuestro canal. Mariachi Atlantes, el mejor de la región. Te ofrece la mejor musicalización para tus eventos sociales. Amenizamos mañanitas, bodas, 15 años, presentaciones, cumpleaños, aniversarios y eventos masivos. Nos adaptamos a tu presupuesto. Informes y contrataciones en Facebook, Mariachi Atlantes. A los teléfonos 773-732-3170, 773-104-8168, Nextel, IIT, 4215-22515. ¡Esperamos! ¡Esperamos! Lo mejor del mar y la tierra te lo ofrece el restaurante La Covacha. Tenemos sabrosas entradas como empanadas, tostadas, toritos, cocteles de camarón, ceviche, pulpo, muchísimas cazuelas de marisco, al dolar, camarones a la corto cruz, pescado a zarandeado, pescado a la talla, pescado a la diabla, exquisitos cortes tipo americano, palomillas sonorense, pechuga de pollo, hamburguesas, todo cocinado al más puro estilo de Sonora. Abrimos de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 8 de la noche. Te esperamos en Reforma número 83, Centro de Gilotepec. ¡Suscríbete al canal, activ 했는데, 253, Centro de Alけ the World, Safari, Centro de Al advise, caja de la ¡Gracias! 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 Escucha mi canción Que está pronto, querida Que está triste conmigo Que está pronto, querida Que está triste conmigo Que está pronto, querida Que está triste conmigo Vámonos, cabos Cómo dice Que está pronto, querida Que está triste conmigo Vámonos, cabos Que está triste conmigo Que está triste conmigo ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Marcas de prestigio a los mejores precios del mercado. Contamos con estacionamiento para tu comodidad y seguridad. Te esperamos en Francisco y Madero Nº 2, Colonia Centro. Gilotepec, Estado de México. ¡Arciclub, el lugar del bien comprar! ¡Gracias! 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 Barrilla Gilonen te invita a sus fines de semana de bufet. Área de juegos infantiles. Salón de eventos. Área de privados. Contamos con pantallas de 60 pulgadas para que disfrute de todos los eventos deportivos más importantes. Y como siempre, disfruta del ambiente familiar y atención esmerada de nuestro personal. Barrilla Gilonen. Con todo para que la pase súper. Te invitamos a visitar Huichapan, pueblo mágico. Estamos a solo 50 minutos de Gilotepec. Contamos con un interesante museo de antropología e historia. Con laminadoras de cantera, hermosos balnearios, los arcos más altos del mundo y muchas cosas más. Además, si quieres comer sabroso, tenemos las mejores carnitas y barbacoa de la región. También chicharrón de res y cerdo, tortillas calientitas de comal y el incomparable servicio de nuestro personal. Visítanos en los arcos. Estamos ubicados en el mercado municipal, en el centro histórico de Huichapan, Hidalgo. Te ofrecemos servicio a domicilio hasta para 8 mil personas. En los arcos, limpieza, higiene y sabor es lo mejor. Restaurantea, que te ofrece por la mañana exquisitos desayunos y almuerzos económicos, como huevos al gusto o carne asada con enchiladas, jugo o fruta y café. Al mediodía, sabrosa comida corrida y a la carta. Por la tarde, a partir de las 6, puedes ordenar las más sabrosas pizzas, hamburguesas, tacos, tortas y burritos de arrachera. Sábados y domingos, sabrosa pancita, exquisito pozole y riquísimas tostadas de pata. Te esperamos en Galeanas y Número, entre Guerrero y Reforma, a media cuadra de Banamex. Tenemos servicio a domicilio. Estamos abiertos de lunes a domingo, de 9 a 9. Pues ahora vamos a presentarles nuestra sección de psicología con una cápsula que hiciera la doctora Josefina Contreras para su programa fin de semana y desarrollando un tema muy interesante como es tanatología. Hola amigos de fin de semana. Mi nombre es Josefina Contreras y al día de hoy traemos un nuevo tema, una cápsula sobre tanatología. La palabra tanatología significa tanatos, muerte, logos, tratado de la muerte. Etimológicamente son las raíces griegas de tanatología. Bien, la palabra tanatología en realidad estudia todo el proceso de la muerte y la muerte misma. ¿Qué es esto? Es cómo poder brindar. Es un estudio, todo un estudio multidisciplinario para brindar al enfermo terminal el apoyo para una muerte digna. Lo más importante de todo esto es en el enfermo terminal apoyarlo para que tenga una muerte digna. ¿Qué significaría una muerte digna? Bien, una muerte digna es tan diferente para cada uno de nosotros. Son tantas las definiciones de una muerte digna como personas existimos. Para unos la muerte digna sería morir en casa, para otros la muerte digna sería morir sin sufrimiento, para otros es morir rodeado de sus seres queridos. Y yo le pregunto a usted, ¿qué es para usted una muerte digna? Porque para cada uno de nosotros las necesidades son tan variadas como somos nosotros. Lamentablemente al día de hoy vemos a la muerte de manera general como toda una crisis. Toda una crisis familiar, una crisis para el enfermo terminal, crisis en el entorno social y precisamente tanatología nos va a apoyar a que dejemos esa imagen de la muerte. Esa imagen de ver en la muerte como a la mala del cuento, cuando las cosas no son así. Finalmente es la muerte como parte de un proceso, como la culminación de tu vida. A través de la muerte vamos a trascender, vamos a dejar un legado. ¿Qué quieres dejar a los tuyos? ¿Qué quieres que vean de ti el día de mañana? Bien, la tanatología como bien les comparto, se encarga de apoyar a nuestro enfermo, de apoyar a bien morir. Y como les comparto, bien morir para cada quien va a ser diferente. Bien morir es brindar un apoyo en donde evitemos el sufrimiento y el dolor. El dolor tanto físico como el dolor psicológico. Brindar ese apoyo. Acercarle a nuestro enfermo. Entender a nuestro, acercarle a nuestro enfermo todos los apoyos que él requiera dentro de nuestras posibilidades indiscutiblemente también. Apoyar a nuestro enfermo a que tenga el menor sufrimiento. Apoyarle a que se vaya de la mejor manera. A que se despida sin culpa, sin ansiedad. Para esto, a lo largo de otras cápsulas tendremos diferentes alternativas. ¿De qué manera vamos a poderlo ayudar? ¿Cuáles serían nuestras funciones alrededor de nuestro enfermo? ¿Qué podemos hacer alrededor de él? Una de las cosas muy importantes es, ante todo, el respeto. El respeto a nuestro enfermo. Un respeto hasta el último momento de su vida. De manera general, lo que solemos ver en un hospital es el enfermo, hablando de una persona adulta, el enfermo en cama, el enfermo terminal dentro del hospital y afuera los hijos, reunidos, compartiendo sobre qué hacer con su papá. Muchas veces uno de ellos te dice, no, 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 yo me lo llevo a Estados Unidos. Allá tengo el mejor médico. Otro de los hermanos te dirá, no, 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 yo tengo un gran amigo en Toluca que nos va a poder ayudar. Es una eminencia en esa enfermedad. Pero también habrá quien te diga, no, 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 yo en México, en tal hospital, tengo mucha fe. Nos llevamos a mi papá para allá. Y alrededor de nuestro enfermo hay toda una disputa sobre qué vamos a hacer. Sin embargo, a nadie se nos ha ocurrido preguntarle a nuestro enfermo qué es lo que él desea, qué es lo que él necesita, cómo quiere que lo apoyemos. En eso no lo consideramos, no lo tomamos en cuenta. Y aquí, ante todo, debe haber un respeto absoluto hacia nuestro enfermo. Considerarlo, tomarlo en cuenta hasta el último momento, mientras él esté en condiciones. Ahora bien, es muy importante dejar ver que la muerte tiene que ver tanto con, es tan variada de acuerdo a la edad. La muerte nunca va a ser la misma cuando muere un bebé que cuando muere una persona adulta. Y ni qué decir cuando muere un adolescente. La muerte tiene que ver, en la muerte tiene que ver el género de la persona que muere. Está influida por el nivel económico, socioeconómico, por su cultura de la persona que está muriendo. Todos esos son cosas en las que hay que enfocar cuando tenemos a nuestro enfermo. Observar desde su cultura, su idiosincrasia, su nivel económico, su nivel social, todo, todo es importante. Por ejemplo, para un adolescente no coincide la muerte. Un adolescente se siente inmortal. Mientras que una persona de la tercera edad, una persona adulta, sabe, sabe que le está llegando, que se está acercando su momento. a veces lo acepta, a veces no, a veces está enojado, a veces, ahí es cuando llega nuestro apoyo, ahí es donde tenemos que actuar nosotros como familiares. La tanatología. A veces, no solamente es necesario apoyar a tu enfermo, también es brindar la mano a los familiares, a los familiares que están rodeando a ese enfermo. La tanatología son pérdidas, pérdidas, constantes pérdidas a lo largo de tu vida. Por eso, les comentaba yo al principio que es un tema mucho, muy importante, muy interesante, que a cualquiera de nosotros nos puede ser útil. razón por la cual, si ustedes me lo permiten y agradeciendo de antemano el poder estar en su casa, continuaremos con sus cápsulas, con estas cápsulas, brindando cada vez un dato más para poder ayudar a nuestros enfermos. Muchas gracias. Todo lo nuevo en esta temporada primavera-verano lo encontrarás en Arcy Boutique a los mejores precios de Jilotepec. Te ofrecemos ropa de la mejor calidad, modelos exclusivos y lo último en la moda. Tenemos departamento de blancos, bebés, niños, accesorios, bolsas, relojes, sombreros, damas y caballeros. Contamos con sistema de apartado y recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Te esperamos en Avenida Hidalgo número 127, Colonia Centro, junto al Arcy Mar. Recuerda que con Arcy Boutique vestirse bien no es caro. Visítanos en Residencial El Campanario. Te invitamos a conocer nuestro condominio horizontal en cinco modelos diferentes, acabados de alta calidad y construcción tipo tradicional. Nuestras casas están completamente terminadas. Entrega inmediata. Le tramitamos créditos en Conavit y Foviste. Tenemos los mejores planes para usted. Estamos ubicados en San Pablo Guatepec, carretera Jilotepec, Corrales, a unos pasos de la Agencia Chéveres. La casa que usted merece la tenemos en Residencial El Campanario. En Canal 14 disfruta de la mejor programación las 24 horas. Disfruta de estrenos de películas, así como videos musicales, cápsulas de ciencia y también de psicología, innovación tecnológica y spots publicitarios. fin de semana el programa con sentido de Guilotepec con entrevistas musicales, noticias, reportajes y spots comerciales. Un canto a Jalisco buscando estrellas. Lo nuevo en la música mexicana desde Guadalajara a Jalisco, las nuevos cantantes y mariachis presentando lo mejor de nuestra música. Disfruta de Canal 14, nuestro canal. Mariachi Atlantes, el mejor de la región, te ofrece la mejor musicalización para tus eventos sociales. Amenizamos mañanitas, modas, 15 años, presentaciones, cumpleaños, aniversarios y eventos masivos. Nos adaptamos a tu presupuesto. Informes y contrataciones en Facebook Mariachi Atlantes a los teléfonos 773-732-3170, 773-104-8168, Nextel, IIT, 42-15-22-515. ¡Esperamos! Lo mejor del mar y la tierra te lo ofrece el restaurante La Covacha. Tenemos sabrosas entradas como empanadas, tostadas, toritos, cocteles de camarón, ceviche, pulpo, muchísimas cazuelas de marisco, al dolaro, camarones a la corto cruz, pescado zarandeado, pescado a la talla, pescado a la diabla, exquisitos cortes tipo americano, palomillas sonorense, pechuga de pollo, hamburguesas, todo cocinado al más puro estilo de Sonora. Abrimos de lunes a domingo de 11 de la mañana a 8 de la noche. Te esperamos en Reforma número 83 Centro de Gilotepec. Vamos a hacer un tema que tiene influencia un poco de brasileño y esto se llama 4x5. 4x5. Y esto terceros 2x5. ỗ ¡Gracias! 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 ArciClub, almacén de abarrotes, vinos y sevillas para servir al comercio y público en general. Te ofrece el más extenso surtido en productos y marcas de prestigio a los mejores precios del mercado. Contamos con estacionamiento para tu comodidad y seguridad. Te esperamos en Francisco y Madero número 2, Colonia Centro Gilotepec, Estado de México Arsiclub, el lugar del bien comprar El lugar del bien comprar Parilla Gilonen te invita a sus fines de semana de bufet Área de juegos infantiles Salón de eventos Área de privados Contamos con pantallas de 60 pulgadas Para que disfrute de todos los eventos deportivos más importantes Y como siempre, disfruta del ambiente familiar y atención esmerada de nuestro personal Parilla Gilonen Con todo para que la pase super Te invitamos a visitar Huichapan, pueblo mágico Estamos a solo 50 minutos de Gilotepec Contamos con un interesante museo de antropología e historia Con laminadoras de cantera Hermosos balnearios Los arcos más altos del mundo Y muchas cosas más Además, si quieres comer sabroso Tenemos las mejores carnitas y barbacoa de la región También chicharrón También chicharrón de res y cerdo Tortillas calientitas de comal Y el incomparable servicio de nuestro personal Visítanos en los arcos Estamos ubicados en el mercado municipal En el centro histórico de Huichapan, Hidalgo Te ofrecemos servicio a domicilio Hasta para 8 mil personas En los arcos Limpieza, higiene y sabor es lo mejor Restaurantea Que te ofrece por la mañana Exquisitos desayunos y almuerzos económicos Como huevos al gusto O carne asada con enchiladas Jugo o fruta Y café Al mediodía Sabrosa comida corrida Y a la carta Por la tarde A partir de las 6 Puedes ordenar Las más sabrosas pizzas Hamburguesas Tacos Tortas y burritos de arrachera Sábados y domingos Sabrosa pancita Exquisito pozole Y riquísimas tostadas de pata Te esperamos en Galeanas y Número Entre Guerrero y Reforma A media cuadra De Banamex Tenemos servicio a domicilio Estamos abiertos De lunes a domingo De 9 a 9 Amigos de fin de semana Pues nos encontramos ahora En un café clásico Aquí en Gilotepec Un café Restaurante muy Muy bonito Con un ambiente Hacia nostalgia Acogedor Y nos encontramos En el café Sole Aquí en Gilotepec En el mero centro histórico Y bueno Nos encontramos Con la encargada Ella muy amable Nos ha atendido Susi Bienvenida A tu programa Fin de semana Buenos días Este pues aquí Estamos laborando aquí Todos los días Entonces pueden venir A desayunar A cenar Como gusten Tenemos diferentes ofertas Y los días viernes Y sábados Tenemos música en vivo Entonces el día que gusten Nos pueden acompañar Oye No sabía yo Que hay música en vivo Y que tipo de música Es la que da el marco Aquí para estar a gusto Es más que nada Balada Viene una persona Hacernos el favor De cantar Entonces Y se les pueden pedir Sus canciones favoritas O la que más le guste O sea Hay complacencias En cierta forma Bueno Pero vamos a hablar En este momento De Yo vengo en la mañana La mayoría Pues en la mañana Vienen a Desayunos de negocios O algunas veces Pues la familia también Pero ¿Qué nos sugeriría Susi? A mí Por ejemplo ¿Qué me dirías Que se me podría antojar De tu extensa carta? Bueno Yo creo que lo más Inevitable Para desayunar Serían unos ricos Y deliciosos Chilaquiles Que los pueden acompañar Con huevo Bistec O pollo Y nuestra especialidad Tenemos una salsa Que es de nuestra chef Entonces Esa sí No se las puedo dar Es secreto de la casa Pero está realmente rica Bueno Estamos hablando De los chilaquiles Que se me antojaron Y bueno Eso Nos explicaste ya Acerca de Que hay jugos Frutas Y buen café Americano ¿Y qué otra cosa Podemos desayunar? Pueden desayunar Unos ricos Y deliciosos Omelettes O huevos En toda nuestra especialidad Ahí nos podemos Enfocar también Es realmente Rico Delicioso Lo que preparamos Para los desayunos Perfecto Bueno Y a mediodía Yo vengo a comer Una comida de negocios Una comida familiar Un cumpleaños Como hay varios salones Aquí Pues hay como cierta Privacidad también ¿Verdad? Y bueno A mediodía ¿Qué me sugieres? ¿Qué es lo que Aquí se puede antojar? Ya he comido Varias ocasiones Aquí Pero la especialista Es ella Bueno Para empezar Nos podría acompañar Con una sopa De tortilla O una sopa De verdura Para continuar Podría ser Una tan pequeña Que es realmente rica Se acompaña Con chilaquiles Frijoles Una ranchera O quizá Unas enchiladas Es lo que realmente Nos piden más Que igual la podemos Acompañar con nuestras salsas Nuestras salsas se hacen Realmente de una forma Muy rica y saludable Bueno Y después de que usted Haya comido rico Pues se puede tomar Un buen café Con un exquisito Postre ¿Verdad? ¿Con qué nos sugieres De postre? De postre Tenemos churros Que se hacen en el momento Realmente ricos Se rellenan Además de que tenemos Diferente variedad De pasteles O también crepas Las podemos acompañar Tenemos crepas saladas O dulces Si ya vi unos pasteles Riquísimos Allí en el refrigerador Y si realmente Se antojan Y bueno Pues por la noche Que usted viene Con su pareja Usted que nos está viendo Allá en su casita O que simple y sencillamente No tiene ganas De cocinar Señora Señorita Bueno pues Vámonos al sole A tomar un buen café ¿Y qué otra cosa Puedo yo Merendar O cenar? Bueno además de eso Yo creo que para la cena Merecemos algo ligero Tenemos diferente variedad En ensaladas También Entonces Tenemos la promoción De ármalo tú mismo Donde nosotros Nos podemos consentir Y crear nuestra propia comida Sin necesidad De cocinarla Que es lo más fácil Eso es muy interesante Ármalo tú mismo A ver Explícanos un poquito más Sí claro Mire Esa promoción La tenemos En las ensaladas Tenemos diferentes ingredientes Que pueden llevar Por ejemplo Queso panela Amaranto Nuez Zanahoria Pepino Donde realmente son cosas saludables Porque hoy en día ya Es esencial cuidar nuestra alimentación Bueno y realmente si tiene razón Susy Porque la noche no le debemos cargar La mano al estómago Y sobre todo porque como vamos a descansar Pues ya no podemos desplazar Las grasas en este caso O las calorías Como quisiéramos Y entonces las empezamos a acumular En forma de pancita En forma de lonjas Bueno para que le digo Sí claro Entonces Y también eso Podría ser una copa de fruta Algo más ligero Donde ya Cada quien podemos Armar nuestra cena O si queremos algo También tenemos baguettes Club sandwich Hamburguesas Otra especialidad Serían los hot dogs O las hamburguesas Que son realmente Con recetas Secretas Sí Yo he comido aquí Las precisamente Las baguettes Hay una de salmón ¿Verdad? No Ya no hay Ah bueno Yo vine Cuando había eso Bueno Se ve que hace poco Que vine Bueno Susi ¿Qué más le recomiendas A la gente Y el servicio? Como yo he visto Que atienden Con mucho convenimiento Y está muy limpio Realmente Dese una vuelta Por el sole No le va a pesar Y le va a gustar mucho ¿Algún otro mensaje Que nos quieras decir? No pues nada más Que aquí estamos A sus órdenes Cuando gusten acompañarnos Realmente nuestros precios No son elevados Son muy baratos Y es un lugar Donde además De venir a comer sanamente Puede venir a platicar A conocer personas A descansar Un libro Donde puede leer Un libro Acompañándolo De un rico cafecito Contra la tranquilidad Con la tranquilidad Del mundo Entonces Es para todos Los Las edades Puede venir Desde el más pequeño Hasta el más grande Y se le da La misma atención Todo es muy Muy a la A la amabilidad Para las personas Bueno Oye Y también Tiene servicio De internet ¿No? Sí Claro Aquí también Tenemos el servicio De internet Algunas ocasiones Vienen a trabajar Pero antes Se Se Consumen Algún producto Y ya no hay Ningún problema Exactamente Si ustedes Se vienen a tomar Un café Vienen a comer Vienen a cenar Y traen su computadora O su tablet O su teléfono Simple y sencillamente Pues porque tienen Que comunicarse Con la gente En estos tiempos modernos Pues ya La tecnología Está muy Muy adelantada Dentro de la Sección gastronómica Pues aquí estuve De curioso Y les quiero explicar Esta casa antigua Estamos en una casa De inicios del siglo pasado Que todavía conserva Las estructuras De las casas antiguas De nuestra región ¿Cuál era la estructura De la casa antigua? Muros muy anchos Y un patio interior Esta estructura Viene de siglos Antes de Jesucristo De un país Que todavía Que ahora está Con muchos problemas Irán En Irán Tenía un gran celo Por la mujer Y entonces le ponían Un patio interior El árabe es así El árabe exteriormente No quiere ninguna fachada Ostentosa Simplemente Su vida es Interna En la casa Un patio Íntimo Rodeado de Deambulatorios Pasillos Donde van a Tener acceso A todas las habitaciones Incluido la cocina Y comedor Y hacia afuera Pues solo una puerta Algunas que otras Ventanas que se abrieron Posteriormente Pero en el mundo árabe No tenemos Ventanas al exterior Simplemente la puerta Y en México Curiosamente Las ventanas Que se estuvieron Abriendo en el siglo XVIII Luego se cierran En el siglo XIX La época de Santana Ponen un impuesto Sobre puertas Y ventanas Entonces Todavía Regresamos Al fondo árabe Al no querer Tener tantas ventanas Pero la casa Todavía conserva Como ustedes van a ver La estructura Y el tipo De De trabajo De arbañilería O de estructura Arquitectónica Tal como eran Las casas antiguas De México Copiada De las casas Que tenemos En el sur de España Y que vienen Del mundo griego Y del mundo árabe Bueno Y pues estábamos Concluyendo Que donde se pueden Estamos hablando Donde se pueden Entretener los chamacos Si Le comentaba Que tenemos Diferentes juegos De destreza Para los niños Además de que nos sirven Tenemos Rompecabezas Dominó O cualquier tipo De juego Además de que tenemos Nuestra sección De lectura Tenemos En cualquier sala Que puedan observar Tenemos libreros Para que las personas Vengan a leer Un ratito A distraerse Tenemos Enciclopedias Para los niños Para que En un ratito Que quieran Cultivarse un poquito más También tenemos De destreza De sopas de letras Para que No nada más Estén con la computadora Como es hoy en día Sino que se pongan A leer un poco A ejercitar la mente Bueno Pues ya sabe usted Aquí Solé Aparte de Ofrecerle Pues una buena carta Muy buenos alimentos El mejor servicio En Gilotepec Pues también le ofrece Una gama De posibilidades De estar a gusto Y dentro de ellos Pues cultivarse Leer Que nos hace Muchísima falta Muchísimas gracias Susy Le das las gracias Al general Por favor Y este Estamos aquí En fin de semana En una Cápsula más De expresión Gastronómica Y no deje de venir Aquí al Solé Está muy céntrico Y la paz A usted Realmente Muy agradable Muchísimas gracias Susy Ustedes Buen día Muchas gracias Continuamos Con su programa Fin de semana Todo lo nuevo En esta temporada Primavera-Verano Lo encontrarás En Arce Boutique A los mejores precios De Gilotepec Te ofrecemos ropa De la mejor calidad Modelos exclusivos Y lo último En la moda Tenemos departamento De blancos Bebés Niños Accesorios Bolsas Relojes Sombreros Damas Y caballeros Contamos con sistema De apartado Y recibimos Todas las tarjetas De crédito Y débito Te esperamos En Avenida Hidalgo Número 127 Colonia Centro Junto a Larcimar Recuerda Que con Arce Boutique Vestirse bien No es caro Visítanos En Residencial El Campanario Te invitamos A conocer Nuestro condominio Horizontal En 5 modelos Diferentes Acabados De alta calidad Y construcción Pipo tradicional Nuestras casas Están Completamente Terminadas Entrega Inmediata Le tramitamos Créditos Infonavit Y Foviste Tenemos los mejores planes Para usted Estamos ubicados En San Pablo Guantepec Carretera Quirotepec Corrales A unos pasos De la agencia Chévere La casa Que usted merece La tenemos En Residencial El Campanario En Canal 14 En Canal 14 Disfruta Disfruta De la mejor Programación Las 24 horas Disfruta De estrenos De películas Así como Videos musicales Cápsulas De ciencia Y también De psicología Innovación Tecnológica Y spots Publicitarios Fin de semana El programa Con sentido De Gilotepec Con entrevistas Musicales Noticias Reportajes Y spots Comerciales Un canto a Jalisco Buscando estrellas Lo nuevo En la música mexicana Desde Guadalajara Jalisco Las nuevos Cantantes Y mariachis Presentando Lo mejor De nuestra música Disfruta De Canal 14 Nuestro canal Mariachi Atlantes El mejor De la región Te ofrece La mejor Musicalización Para tus Eventos Sociales Amenizamos Mañanitas Modas 15 años Presentaciones Cumpleaños Aniversarios Y eventos Masivos Nos adaptamos A tu presupuesto Informes Y contrataciones En Facebook Mariachi Atlantes A los teléfonos 773-732-3170 773-104-8168 Nextel IIT 42-15-22-515 Esperamos Lo mejor Del mar Y la tierra Te lo ofrece El restaurante La Cobacha Tenemos sabrosas Entradas Como empanadas Tostadas Toritos Cocteles De camarón Ceviche Teculto Y sumas Cazuelas De marisco Al dolar Camarones A la corto Pescado Sarandeado Pescado A la talla Pescado A la diabla Exquisitos Cortes Tipo Americano Palomillas Sonorense Pechuga De pollo Hamburguesas Todo cocinado Al más puro Estilo De Sonora Abrimos De lunes A domingo De 11 de la mañana A 8 de la noche Te esperamos En reforma Número 83 Centro De Gilotepec Bueno pues ya Vamos a presentarles A ustedes Una entrevista Que hiciéramos Allí en Villa del Carbón Con los dirigentes De esta peregrinación Que les presentamos En el noticiario De la sección De noticias Para que ustedes Se enteren De cosas muy interesantes Que ellos nos contaron Desde Villa del Carbón Esta entrevista Amigos De fin de semana Pues estamos ahora Acá En Villa del Carbón En este bello lugar Acompañados De la directiva De las gentes Que manejan De estos peregrinos De esta peregrinación Que viene Del estado de Michoacán Y los voy a presentar A todos ustedes ¿Con quién tengo el gusto? Alfredo García Rodríguez De la parroquia de Contepe Región Tungareo Y a mi derecha Nicolás Mercado Rangel Para servir a Dios Y a nuestra madre Santísima De San Miguel Coragüano Aquí ¿Quién camina más? El presidente Antonio Gómez Ventrán De la parroquia De San Miguel Coragüano Perfecto Y aquí a mi izquierda Como decían El finado Doctor Icú Alfredo Gauzín Cruz De la parroquia De Contepec Región Tungareo Mucho gusto José Cruz De la parroquia De San Diego Región Tungareo Mi nombre es Juan Luis Ruiz Y bueno Y bueno Primeramente ¿Y aquí a la izquierda? De la parroquia de Contepec Igual de 200 200 ¿Y ustedes? En la parroquia de Santiago Son 80 En la parroquia de Siritzícuaro Son 80 Bueno Hace rato Hace rato estaba yo platicando Con algunos de los integrantes Me decían Que muchas veces La gente se pregunta Sobre todo Las gentes que nos están viendo Ahorita en la televisión Nos se preguntan Que ¿Y cómo Se organizan También? Para Pues Implica Pues Seguridad Implica Alimentación ¿Verdad? Sobre todo Puede haber Lesiones Puede haber Este Pues Dios no lo quiere Un accidente De que algún Manejador neurótico Les avienta el carro Porque pues Obviamente Una peregrinación Provoca Cierta Incomodidad En algunos Conductores Que van con Mucha prisa Y avientan La lámina Y pues A veces Llega a suceder Que les dan Un aventón ¿Verdad? Si Lo que pasa Es que traemos Un Médico De Parte de la parroquia De Contepec Y traemos También un médico A nivel regional Y es el que nos viene Auxiliando Por ese lado Por algún accidente O una enfermedad En caso de que Pues el Doctor No pueda Atenderlo Aquí a lo inmediato Se saca Inmediatamente Al paciente A alguna clínica Ya más Más Este Sí más Sí para que ya Se pueda atender Mejor Perfecto Bueno como ustedes Están viendo Porque muchas veces Decimos Una peregrinación La vemos Por donde quiera De nuestro País Pero ¿Qué implica Hacer una peregrinación Con Aparte De la gran fe Con la que ustedes Vienen Y van a visitar A la Virgen Morena Allá en el Tepeyac Pues también Requiere organización Disciplina Fortaleza Nosotros Después de ahí Nosotros tenemos Quien nos apoye Con las directivas Parroquiales Las diferentes parroquias Ellos tienen Sus celadores Son escalones Más Más Pequeños Pero igual Participan Todos Y Después La seguridad Se la dejamos Por ejemplo A los que vienen De banderolistas Que vienen También de Diferente parroquia Entonces Pues esto Viene Por escaloncitos Pero En si vamos A donde mismo Y se mueve esto La mayoría Por donativos Perfecto Oiga ¿Y en qué forma Participan los municipios Que ustedes van visitando? Pues también Como le acabo de repetir Por donativos Hay gente Ayuntamientos Que todavía Hasta aquí O en barrio Miranda Les mandan de comer A diferentes parroquias Familias Este En este caso Como el hermano Sidronio Que tiene Muchos años Recibiéndonos Y este Nos Nos ofrece Aquí este lugar Su comida Y su amistad Exactamente Bueno Precisamente Sidronio Nos ha Hecho la invitación Para venirnos A contactar A ustedes Y ser Partícipes De esta Peregrinación En este 2014 Con esta Ya llevamos 21 Según tengo Entendido 21 21 años Llegando aquí A la propiedad Del señor Sidronio Son 21 años Y la peregrinación ¿Cuántos años Tiene? La peregrinación Tiene 61 años Ya Este Fundada 61 años Viniendo Al Tepeyac De 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 Estas Comunidades De Ustedes Y de Esta Organización Que ustedes Vienen Todos Juntos ¿No? Bueno Quisiera Agregar Algo Y bueno Y cómo Controlamos Digamos La basura Que se Genera En estas Peregrinaciones Lo que traemos Traemos una Camioneta Especialmente Para recoger Toda la basura En los descansos Y en los hospedajes Es especialmente Ya después se recoge Y de ahí la llevamos A un contenedor Más cercano Que haya Para eso traemos Las camionetas Especialmente Para recoger La basura Y no dejar Nada En ningún lugar Sea en dormitorios Sea en lugares Donde nos ofrecen La comida Sea en descansos En el camino Donde quiera Traemos para Bolsas y todo Para poder empacar Y no dejar nada Perfecto Esa es una Pregunta Que luego se hacen Los televidentes Y muchas veces No, es que dejan Mucho basura Sobre todo Lo estoy diciendo Por nosotros Ahí en Jilotepec Pero también veo En esta ocasión Que traen Ustedes Sus sanitarios Sí, también traemos Sanitarios Movibles Para todos No anden Ahora sí Como se dice Tirando Donde quiera De allí Ya se Hay una base Donde todo se tira Perfecto Amigo Pues yo le digo Una cosa Felicidades Aquí al señor Cidronio Que nos ha recibido Tanto tiempo Es un orgullo Para mí Que tengo Desde que Él inició A recibirnos Aquí Llegando Aquí a este lugar Ya 21 años Bueno Pues felicidades Y por ahí Vienen unos nuevos La primera vez Que vienen A esta peregrinación Pues muchas felicidades Bueno Pues sí Y aquí ¿Qué nos puede usted Decir al respecto? No, pues al contrario Lo mismo De darle las gracias Al señor Cidronio Y a ustedes Que hacen posible esto A todos mis compañeros Y más que nada A la Santísima Virgen Que es la que nos trae Con mucha fe Y devoción Hasta sus plantas Pues muchas gracias Les deseamos Mucho éxito Que llegue todo bien Que no suceda Ningún percance Que lleguen muy bien Y sobre todo Que recobren Y que retomen Su fe Como siempre En la Patrona de México ¿De acuerdo? Antes que nada Queremos De parte De la mesa Directiva Queremos Felicitar A todos Los peregrinos Que ellos Son los que Hacen Esta Esta peregrinación Vienen muy bien Organizados Felicidades Peregrinos Y por ustedes Pues por ustedes Estamos aquí Y estamos para Servirles Lo que se les Ofrezca Aquí estamos Peregrinos Muchas gracias Bueno pues muchas Gracias a todos Ustedes Gracias a la directiva Gracias a todos Los peregrinos Y sobre todo A los nuevos Muchas felicidades Y que bueno Y para los que Tienen mucho tiempo Pues que se oiga Fuerte A ver Muchas gracias Y aquí Termina esta Entrevista Para el Canal 14 Fin de semana Allá en Gilotepec Arcy Club Almacén de abarrotes Vinos Y cebillas Para servir Al comercio Y público En general Te ofrece El más extenso Surtido En productos Y marcas De prestigio A los mejores Precios Del mercado Contamos Con estacionamiento Para tu comodidad Y seguridad Te esperamos En Francisco Y Madero Número 2 Colonia Centro Gilotepec Estado de México Arcy Club El lugar Del bien Comprar Al comercio ¡Gracias! But I only have two days Oh my god, the chance to travel I don't have any plans Wish that I could stay forever this young Not afraid to close my eyes Life's a game Barrilla Gilonen te invita a sus fines de semana de buffet Área de juegos infantiles Salón de eventos Área de privados Contamos con pantallas de 60 pulgadas Para que disfrute de todos los eventos deportivos más importantes Y como siempre Disfruta del ambiente familiar Y atención esmerada de nuestro personal Barrilla Gilonen Con todo para que la pases súper Te invitamos a visitar Huichapan Pueblo mágico Estamos a solo 50 minutos de Gilotepec Contamos con un interesante museo de antropología e historia Con laminadoras de cantera Hermosos balnearios Los arcos más altos del mundo Y muchas cosas más Además, si quieres comer sabroso Mmmmm Tenemos las mejores carnitas y barbacoa de la región También chicharrón de res y cerdo Tortillas calientitas de comal Y el incomparable servicio de nuestro personal Visítanos en los arcos Estamos ubicados en el mercado municipal En el centro histórico de Huichapan, Hidalgo Te ofrecemos servicio a domicilio Hasta para 8 mil personas En los arcos Limpieza, higiene y sabor Es lo mejor Restaurantea Que te ofrece por la mañana Exquisitos desayunos y almuerzos económicos Como huevos al gusto O carne asada con enchiladas Jugo o fruta Y café Al mediodía Sabrosa comida corrida Y a la carta Por la tarde A partir de las 6 Puedes ordenar las más sabrosas pizzas Hamburguesas Tacos Tortas y burritos de arrachera Sábados y domingos Sabrosa pancita Exquisito pozole Y riquísimas tostadas de pata Te esperamos en Galeana sin número Entre Guerrero y Reforma A media cuadra de Banamex Tenemos servicio a domicilio Estamos abiertos De lunes a domingo De 9 a 9 Bueno pues ya Usted quiere saber Que le depara el destino Esta semana Pues aquí está Nuestro esoterista de cabecera El señor Aarón David Hola amigos de canal 14 Amigos de fin de semana Ahora estamos En estos signos buenos Y que nos dice Aries Trabajo en puerta Proyectos preciosos Una entrada de dinero Y un buen ahorro Te haces de tu casa Y te haces de tu coche Así Taurino Que nos va diciendo Una inversión familiar Tus hijos Te van a pedir por un proyecto de dinero Y que crees Van a salir preciosos Vas a tener un orgullo Porque lo que estás invirtiendo En lo que es la familia Está saliendo redituable No niegues La educación A tus hijos Mi buen Taur ¿Qué nos dice Géminis? Esa es la gitana De la sabiduría Y de Y se puede decir De la lealtad Nos está diciendo Géminis Que seas muy leal Te van a pedir Cambiar la camiseta No la cambies Vas a ganar más Estando donde estás Cáncer Muchos problemas Y conflictos Porque No sabes Marcarte una disciplina Con la gente de autoridad Y la recomendación es Una buena oración Una buena meditación Y baños de agua fría Para calmar el PH Leo ¿Qué nos está diciendo? Trabajo en puerta Pero Unos días atrás Te estuvimos diciendo Que te cuides de la salud Ahorita ya estás Con tosecitas Con riumas Con esas cosas Y te avisamos Desde antes Que estuvieras bien En la salud A ver trabajo Pero también el trabajo Es su salud Una regañada A los de fuego de león Virgo La sabiduría De tu cabeza Llegan competencias Llegan Esas arañas Buribuchi Se ahorita En tu vida nueva Ten cuidado No hay enemigo pequeño En esta temporada Será prueba De tu cabeza Mi buena tierra Librita Nos dice Si el genio De la cabeza De la sabiduría Otro genio De la cabeza Que vas a tener Ideas esplendorosas Van a llegar Como un arcoiris Pero el arcoiris Llega después De la lluvia Después de una tempestad Entonces nos está diciendo Que tú vas a dar La tranquilidad A las tempestades De tu familia Es el momento Es el momento De decidir bien Y dar paz Mi buen aire De Libra Escorpión Híjole Esto está precioso Te ganaste la lotería Te vino un sorteo Te llegaste Con el suru nuevo O ya no sé Si eran surus Ahorita O el de Ahora si te ganaste Un buen premio Ahorita tu premio es Saberlo disfrutar Y compartirlo No seas egoísta Escorpión Créetela Tu suerte está cambiando Mi buena agüita Sagitario Nos está manejando el 7 El número perfecto Ahorita vas a tener Muchas perfecciones En muchas cosas Y ahorita tienes que manejarte Como ese guerrero Que él estuvo En ese signo de fuego Sigue adelante Es una muy buena semana No te digo más Para que sea sorpresa Capricornio Tú vas a tener Algunos gastos Necesarios E innecesarios No protestes Lo que estás gastando Porque se te va a multiplicar Y al multiplicarse La tierra que tú representas Va a germinar A buenas semillas Y a buenas cosas Es el momento De dar Acuariano de aire Nos está manejando El mundo a tus manos Tus manos están llenos De mundo Y el mundo está contigo Mucha gente está contigo Por amor Por buena perspicacia Por inteligencia Y por tu gran sagacidad Ay te estoy Ni bueno Es tu momento Nada más No te la creas tanto Pero con humildad Pisiano Agüita de piscis Viene mucho tiempo De trabajo Mucho tiempo De algunos problemas Económicos A lo mejor Fue tu mala cabeza No tuviste buenos gastos No tuviste buenos cambios Ni modo Son tus decisiones No le puedes echar La culpa a los demás Simplemente fue lo que Tú decidiste Y como tal decisión Mi buen signo del agua Tiene que dejar Que corran las aguas Estos fueron Sus horóscopos Mis buenos amigos De fin de semana Canal 14 Y mi recomendación De ahora es Agarren una fruta El primer día del mes Se limpian con esa fruta Y la dejan en un campo O en un parque Para que todo lo que quieran En esta temporada de otoño Renazca Esto fue Sus actos Todo lo nuevo En esta temporada Primavera-verano Lo encontrarás en Arce Boutique A los mejores precios De Gilotepec Te ofrecemos ropa De la mejor calidad Modelos exclusivos Y lo último En la moda Tenemos departamento De blancos Bebés Niños Accesorios Bolsas Relojes Sombreros Damas y caballeros Contamos con sistema De apartado Y recibimos Todas las tarjetas De crédito Y débito Te esperamos En Avenida Hidalgo Número 127 Colonia Centro Junto al Arci Mar Recuerda Que con Arci Boutique Vestirse bien No es caro Visítanos en Residencial El Campanario Te invitamos a conocer Nuestro condominio Horizontal En cinco modelos Diferentes Acabados de alta calidad Y construcción Pipo tradicional Nuestras casas Están completamente Terminadas Entrega inmediata Le tramitamos Créditos En Conavit Y Foviste Tenemos los mejores Planes para usted Estamos ubicados En San Pablo Guantepec Carretera Quilotepec Corrales A unos pasos De la agencia Chévere La casa que usted Merece La tenemos En Residencial El Campanario En Canal 14 Disfruta De la mejor Programación Las 24 horas Disfruta De estrenos De películas Así como Videos musicales Cápsulas De ciencia Y también De psicología Innovación Tecnológica Y spots Publicitarios Fin de semana El programa Con sentido De Gilotepec Con entrevistas Musicales Noticias Reportajes Y spots Comerciales Un canto a Jalisco Buscando estrellas Lo nuevo En la música mexicana Desde Guadalajara Jalisco Los nuevos cantantes Y mariachis Presentando lo mejor De nuestra música Disfruta De Canal 14 Nuestro canal Mariachi Atlantes El mejor De la región Te ofrece La mejor Musicalización Para tus eventos Sociales Amenizamos Mañanitas Modas 15 años Presentaciones Cumpleaños Aniversarios Y eventos Masivos Nos adaptamos A tu presupuesto Informes Y contrataciones En Facebook Mariachi Atlantes A los teléfonos 773-732-3170 773-104-8168 Nextel IIT 42-15-22-515 Esperamos Lo mejor Del mar y la tierra Te lo ofrece El restaurante La Covacha Tenemos sabrosas Entradas Como empanadas Tostadas Toritos Cocteles de camarón Ceviche Peculto Tisimas Cazuelas De marisco Aldo largo Camarones A la corto flu Pescado Sarandeado Pescado A la talla Pescado A la diabla Exquisitos Cortes Tipo Americano Palomillas Sonorense Pechuga De pollo Hamburguesas Todo Cocinado Al más Puro Estilo De Sonora Abrimos De lunes A domingo De once De la mañana A ocho De la noche Te esperamos En reforma Número ochenta y tres Centro de Gilotepec A domingo Hemos De la noche Te esperamos En reforma De la noche De la noche Estilo ¡Gracias! 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 A varios amigos que tenemos aquí en este municipio y allá hasta Soyaniquilpan también pues tenemos a varios amigos allá, a Rosa María, a Don Raúl, a todos ellos pues un saludo cariñoso desde aquí de Gilotepec para todos ustedes, a nuestros queridos amigos peregrinos que nos van a ver en internet de este reportaje que les hicimos allá en Villa del Carbón para todos ustedes. Muchísimas gracias por sintonizarnos semana a semana, recuerde que está empezando a escuchar las mañanitas para todos aquellos que cumplen años el día de hoy o que celebran su santo aniversario. Lo que usted celebre pues aquí están sus mañanitas fin de semana, se las dedica con mucho cariño así como también mandamos nuevamente un saludo hasta Guadalajara, Jalisco, a la Jaliciense TV que difunde la imagen de precisamente nuestro programa fin de semana allá en esa bella región del estado de Jalisco. Jalisco, a Michoacán, a Colima, a Puebla, a Plascala, para todos ustedes muchísimas gracias y a usted que nos vea en el otro lado allá, a nuestros queridos paisanos que nos ven en donde quiera, que nos vean, a todos nuestros amigos de fin de semana, un abrazo desde Gilotepec. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.